Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Grupo A, victoria de México, 2 a 0 frente a Guatemala. Carrillo, el hombre del Santos Laguna, abría la cuenta a los 25. Este partido fue transmisión en vivo de Viajando por el Fútbol, como esta noche. También estaremos con un nuevo partido entre Guatemala y Curaçao. El segundo Barajas, victoria Azteca para meterse en octavos. Y aquí ganó Panamá, 4 a 0 frente a Curaçao. Kevin Walder, la figura que tienen los jovencitos panameños, anotaba el primero a los 7, a los 33. Kevin Walder, nuevamente, hoy estaremos con México-Panamá esta noche. Aquí viene el centro, con Guatemala también frente a Curaçao. Y el cabezazo de Hall a los 39 para Panamá, a los 6 del segundo tiempo. Díaz, anotaba el 4 a 0, victoria y goleada de Panamá, que se mete en octavos de final. La tabla, México y Panamá han clasificado con 6 puntos. Guatemala y Curaçao juegan por el tercer puesto. Y aquí ganó Canadá, 2 a 0 frente a Barbados. El centro al área McKinney, a los 21 anotaba para los norteamericanos, que también ya se van a clasificar a los 16 mejores del torneo. Y de penal, Bielo, victoria 2 a 0 de Canadá sobre Barbados. En el otro partido, victoria 3 a 1 de los Estados Unidos. Barton, a los 11 anotaba y abría la cuenta, a los 11 minutos como dijimos. A los 14, el hombre del Los Ángeles Galaxy, hablamos de Rudy Seale, pondría el segundo. Para los Yankees, en el estadio pensativo, llegaría el tercero. Habrún, a los 24 después del rebote del arquero. Y el descuento lo haría Derrell García. Golazo para Trinidad Tobago. Victoria Yankee, 3 a 1. Estados Unidos y Canadá ya están en octavos. Trinidad Tobago y Barbados, definen quién se mete en los octavos de final. Grupo G, dio la nota a Guadalupe, pero empezaba ganando Jamaica a los 41. Barrett, con ese golazo de afuera del área, a los 33. Jakes, del complemento, empataba. Parecía que iba a ser empate, pero un golazo de Molosa que eludía a todos. En el último minuto, victoria de Guadalupe. Y ganó Costa Rica, 4 a 0 sobre Cuba. Abrió la cuenta, bustos a los 4. Los chicos que también se iban a asegurar. Ay, 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 el horror entre los defensores que chocaban el arquero que estaba en cualquier parte. Y Sandy, a los 11, ponía el segundo para los costarricenses. Llegaría el tercero, a los 20, a través de Maroto, de cabeza, con el hombro. Y en el segundo tiempo, a los 34, Wilson, después de que no llegue el defensor. Y el rebote, victoria, tica, 4 a 0 sobre Cuba. En este grupo Costa Rica ya clasificado, Jamaica a Guadalupe con 3. Cuba necesita un milagro sin unidades. En el grupo H, golazo, golazo, golazo. Demulge al hombre del vida. A los 15 minutos, de tiro libre ponía el primero. A los 27, después de varios rebotes, García anotaba el segundo para los catrachos. Llegaría el descuento, centro al área. Y Bueso en contra, descontaba para El Salvador. Pero a los 45, otra vez, de cabeza, Herrera para Honduras. Que a los 19 del segundo tiempo, todo tirado en ataque, El Salvador. Ponía el cuarto, victoria, del H. 4 a 1 sobre El Salvador. Y goleó Haití, 3 a 0 a Surinam. El primero lo terminaba marcando Joseph. Todos los goles en el segundo tiempo, a los 8. Después, otra vez, un centro. Y el cabezazo de Lebrun, a los 12 minutos. Para que a los 37, también de tiro libre, de pelota parada, el arquero, mamita, el horror. Pierre Samuel, puso la goleada de Haití. Honduras clasificado, Haití, El Salvador con 3. Surinam, que también depende de un milagro con 0 puntos. Esto es, esto es, viajando por el fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos. Con la conducción de Cebo Ceballos.